Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Continuando con el grindeo del ciervo rojo en 4 colinas, a ver si localizamos a nuestro Geek One, os traigo en esta ocasión una serie de lances a ciervos míticos y después me fui por la noche a buscar los bebederos de jabalí y de muflo, encontrando un diamante de cada especie. Y sin más preámbulo, comenzamos. Seguimos en la reserva de 4 colinas, vamos a grindear ciervos, a ver si conseguimos que se regenere un Geek One, vemos ahí un nivel 4 y una hembra, vamos a mirar por este lado, a ver por aquí, no tenemos nada, mira ahí tenemos un grupo, una hembra, y ahí tenemos un mítico, cogemos el 308, nos agachamos un poquito, ponemos la distancia, respiramos y disparamos. Le hemos impactado al animal, a ver si puedo hacer otro lance, no, son hembra, si hay otro, me parece que es un nivel 7, a ver si puedo hacer ese lance, no le he dado nada, le he animal, no le he quitado vida, así que se nos va a ir corriendo, pues vamos a irnos a la tienda de campaña para recoger a nuestro nivel 8, puesto que estaba aquí al ladito de la tienda de campaña que tengo, ahí está mi cedro, y vamos a ver la puntuación que nos arroja, a ver si Parrete se viene con nosotros, nada, está inactivo, venga Parrete vente, vente, venga, vente conmigo, vamos a sacar el GPS para localizar, nos vamos a dar una carrerita, puesto que el pequeño rebaño que acompañaba al mítico se ha ido, escuchamos una llamada, ahí era apareamiento, creo que era un nivel 4 que había por aquella zona, a un 5 media, pero no vamos a hacer el lance, está muy largo, venga Parrete, búscame la sangre, a ver si me la encuentras, así que nos vamos a centrar en recoger al mítico, como he comentado antes, continúo todos los días grindeando 4 colinas, para ver si consigo que se regenere, que se espanee en un grid 1, he visto varios vídeos de algunos youtubers de Estados Unidos y de Canadá, que lo han conseguido en 3-4 semanas, así que vamos a hacer lo mismo, para que surta efecto, vemos aquí el arrebadero, seguimos corriendo, vemos el impacto, le hemos impactado en un órgano vital, cosa que no nos ha pasado con el nivel 7, que le dimos en la patita, viste, cuando disparamos le dimos en la pata, así que ese animal se nos ha perdido, y no lo vamos a encontrar, ya vemos aquí el contorno océano de nuestro mítico, vamos a ver, 222 justitos, veis la cuerna típica de los míticos, vamos a ver si nos busca las otras huellas, y podemos seguir al nivel 7, pero vamos a ver el sangrado, no, no, con ese sangrado no, ese animal, no vamos a seguirlo, porque no merece la pena, vamos a contener un poquito, pero yo creo que no merece la pena seguir a este animal, vamos a ver el próximo sangrado, ahí vemos, ahí donde se va corriendo, cogemos el rifle, nada, no tenía balas, no tenía balas, eran nivel 7, no tenía balas, ahí vemos una hembra, madre mía, que mala suerte, se nos ha escapado el animal, además que iba con una velocidad, porque tenemos resaltado las huellas, y no, así que vamos a continuar con la caza, este se nos ha escapado, ya lo pillaremos en otra ocasión, nos hemos venido a Logo de los Olivos, donde tengo puesto varios trípodes, vamos a mirar, mira, ahí tenemos un mítico, y aquí tenemos, a ver otro animal, un 7,5, y vemos que salen corriendo otros animales, parece que hay lobos, a ver, a ver si efectivamente hay lobos, salen los animales huyendo, también es mala suerte, salen los animales huyendo, vamos a ver el mítico, a ver si puedo hacer el lance, que parece que se se ha quedado ahí rezagado, mira, sale corriendo también el mítico, pero vamos a hacer el lance, a ver ahora, disparamos, le hemos impactado bien, ya empiezan a ruñir los lobos, que estaban por aquí cerca, vemos como sale el ciervo, a ver si le puedo disparar, vaya, ese fallado, a ver, si puedo ahora, vaya, le he dado los cuartos traseros, y he fallado ese último, está huyendo por los lobos, nada, vamos a reponer la munición, porque como vean los lobos me los voy a cepillar, porque nos han fastidiado unos lances bonitos, hemos visto que sí, que el mítico está muerto, aquí en el lago de los Olivos, mira, ahí van, ahí van los animales, los lobos, así que voy a recargar, y por lo menos voy a intentar abatir al demás puntuación, vamos a mirar, ahí tenemos uno, el nivel 7, disparamos, ese animal está muerto, y a ver el otro, sale corriendo, a ver si puedo, no, no puedo, ya no tenía tiro, pues vamos a recoger los animales, primero, iremos a recoger al lobo este, que nos ha fastidiado los lances, porque teníamos tres animales preciosos, el mítico, el nivel 7, y teníamos creo que también un nivel 6 que ha salido huyendo, vamos a ver, aquí vemos el impacto del ciervo, vamos hacia Perrete que nos busque al lobo, se irá Perrete para arriba, vamos Perrete, que te quedas atrás, venga, vente por aquí, no, parece que no me hace caso, a ver, sí, venga, vamos a recoger al lobo, que vemos ya el punto nocián, y después iremos a recoger al ciervo del 7, que nos va a penalizar, porque os habéis dado cuenta que le hemos dado los cuartos 3, 0, y después al mítico, aquí tenemos un doble pulmón, un oro, 37,50, pero madre mía, que nos fastidian los lobos, hay que tener cuidado con los lobos, y gracias a Dios de que estábamos en el trípode, si no, se hubiera abalanzado hacia los otros, y nos hubieran atacado, ya Perrete sigue buscando la sangre del nivel 7, nos vamos a dar la carrerita, no nos importa si vemos un sangrado bajo, o sea que, no nos importa ahora, puesto que hemos mirado y no teníamos, no teníamos animales cerca, escuchamos a mí la llamada Perrete, pero no sé de qué es, estamos aquí en el lago de los olivos, ya vemos el contorno de este animal, nivel 7, y a ver, sí, nos ha penalizado una plata, 198, le hemos dado los cuartos traseros, y ahora sí, nos vamos a dar otra vez la carrerita, y vamos a buscar al nivel 8, desde luego este lago me gusta, puesto que tiene varios abrevaderos, y es un lago grande, incluso en otros horarios también podemos encontrar, tanto los jabalí por la noche, y podemos encontrar también algún que otro íbice que baja a beber, y a partir de las 2 de la tarde o así, también se suelen concentrar los corzos aquí para beber, así que seguimos corriendo, vamos a darnos la carrera, todavía nos queda un poquito, no tengo una tienda campaña cerca como me pasó en otro lance, en el lance que hemos visto antes, que sí podía ir a la tienda campaña y acortar distancia, nos pasa que ya tengo el máximo de tienda campaña puestas y no me deja poner más, pero bueno, que le vamos a hacer, así que nos daremos la carrerita, nos subirán las pulsaciones, pero cobraremos un bonito trofeo, veis todas las huellas, aquí podemos encontrar también lobos que se me ha olvidado decir, los abrevaderos de lobos y de muslón, este junto con el lago Javier, son de los lagos más completos para encontrar casi todos los tipos de animales, menos las libres, que sabemos que no beben, como nos ocurre en África con la gacela saltarina, que tampoco beben, solamente la podemos encontrar en los comederos y en la zona de descanso. Ya vemos ahí el bebedero, nos estamos acercando, veis la presión cinegética, es muy clarita, puesto que hemos hecho desde el trípode y hace la misma presión que si fuera con un arco, o quizás un poquito menos. Veis la presión cinegética, como se nos pone, aquí vemos el abrevadero, vemos el impacto en órgano vital, y a ver la puntuación, ya vemos ahí el contorno oceán, y a ver la puntuación que nos arroja nuestro mítico de pie de rojo. Un oro, 219,70, ha sido un buen impacto, 26 puntas, unas cuernas muy bonitas, no parece de mítico, os voy a poner el mapa para que veáis aquí en el lago de los olivos y seguimos cazando. Nos hemos venido al logo grande que tenemos el campo del regente, mira ahí tenemos un nivel 4, ahí tenemos un nivel 7, vamos a seguir mirando que aquí hay muchos abrevaderos, ahí tenemos un nivel 6, y de otras tenemos, creo que es un mítico por la forma de los cuernos, voy a intentar el lance primero a ellos, vamos a municionar, que no nos quedaban más que dos balas, nos agachamos un poquito para tener estabilidad, a ver si marcamos a uno, y es un mítico, sí efectivamente, vamos a hacer el lance, respiramos, sí, disparamos a uno, y disparamos a otro, veámoslo de nuevo. Madre mía, le hemos pegado en todo el corazón, y a este también le vamos a dar en el corazón, apuntamos a la palicilla y disparamos. Dos muertes rápidas. Vamos a ver si se ha asustado el nivel 7, no, siga allí bebiendo, pues nos vamos a acercar por la orilla, para poder hacerle un disparo perpendicular, puesto que ya lo tenemos muy esquinado, y corremos el riesgo de pincharle nada más, y que se nos vaya oyendo, y perdamos la pieza como nos pasó con aquel nivel 7 que le dimos en la pata, y luego no fui capaz de encontrarlo, y eso que estuve buscándolo un buen rato. Vamos a ver, allí vemos otro animatro que era el nivel 4, a ver si lo veo, ah, no son hembras, sí, el nivel 4 y unas hembras, efectivamente, pero ese no nos interesa, vamos a ver el nivel 7, va un poquito más a la izquierda, miramos, uy, todavía está muy esquinado, tiene una buena puntuación, va a ser un oro, no nos importará correr porque estamos muy lejos y no se nos va a espantar al animal, tened en cuenta que hasta 150 metros nos pueden oír, más de 150 metros no nos oyen, nos pueden oler, hablando de oler no llevo repelentes, y si lo llevo me queda todavía un ratito, no, todavía está esquinado, vamos a avanzar un poquito más, vale, aquí no podemos subir, damos un saltito, a ver si cogemos un buen ángulo y podemos hacer un disparo perpendicular, por lo menos en el pulmón, o doble pulmón, aquí están, aquí están, un poquito más, yo creo que esos animales que tenemos a los nivel 4 se habrán ido, si estamos en una muy buena zona, vamos a avanzar un poquito más, vamos a verlo, si mirad, ves el hábitat, los que estaban aquí se han ido ya, así que nos vamos a rachar, vamos a buscar a nuestro animal más a la izquierda, a los armas a la izquierda, ahí lo tenemos, cogemos el rifle, calibramos a 300 metros, respiramos, bajamos el arma, apuntamos y ya está, le hemos impactado en el pulmón, vemos como se le va ya la baja a 50%, sigue corriendo, 25%, ese animal está, 0% y ya, pues ahora vamos a recogerlo, los que estaban aquí, seguramente han salido corriendo, puesto que si no los han escuchado, pero bueno, no nos importa, puesto que era simplemente un nivel 4, aunque cuando vamos grindeando hay que matar todos los, todos los trofeos que podamos encontrar, aunque sean bronce, nivel 2, nivel 3, nivel 4, y de ahí para adelante, incluso si hubiera algún ciervo rojo nivel 1, también le haríamos el lance, puesto que cuanto más animales matemos, estos se van regenerando y queremos que se nos regenere en un gringo, mira, ahí tenemos otro, otro rebaño, calibramos, vamos, vamos a ver, es un arma pequeñito, disparamos a uno y disparamos al otro, vaya, hemos fallado ese y ese también, a ver si puedo hacer nada, hemos fallado, nada, tenemos solamente un animal muerto, hemos fallado, nos hemos precipitado, veníamos corriendo, las pulsaciones nos han hecho que cabece el arma, por eso recomiendo no correr, puesto que nos suben las pulsaciones y el arma cabecea y no es fácil hacer un buen disparo. Bueno, vamos a recoger al pequeñito que tenemos aquí, creo que sería un nivel 5, nivel 6 por las cuernas, ahora saldremos de duda, porque yo creo que nosotros hemos fallado, sí, le hemos dado un órgano vital, mira, sí, hemos impactado a los otros, pero ha sido un impacto muy pequeño y no creo que lo vaya a recoger, me voy a centrar en el 7 y en el que tenemos allí el mítico y el nivel 6 hacia el lance doble, mira, un 3 muy fuerte, yo pensé que era más grande, vamos a ver los impactos, vamos a recoger a ver si seguimos corriendo, eso ya luego me daré una vuelta a ver si los localizo y si no, pues nada, haremos otro lance. Vamos bordeando toda la orilla, veis como van apareciendo los metederos, este lago también es muy bueno para el ídice y la zona de allí que tenemos más al sur, también aparecen los guarros por la noche, a partir de las 12 de la noche están allí, ahí bebiendo. A este sí le hemos impactado un órgano vital, le decimos a Terrete que no lo busque, ya sale Terrete ahí corriendo, lo escuchamos, Lobos no, el Icaras Lobos no, no son lobos, vemos como ya Terrete ya tiene el rastro, va por él, vemos que tiene un salgado medio alto y ya mismo nos aparecerá el contorno, hemos visto correr una silva por ahí arriba, pero no nos interesa ahora, así que vamos a ver, un oro 199,90, casi 200 puntos, una cuerna muy bonita, y vamos a seguir hacia la orilla y a recoger el nivel 6 y el mítico, aquellos dos impactos que le dimos al corazón, la verdad que han sido unos impactos muy buenos, cuando estamos tranquilitos y podemos apuntar bien, hacemos mejores disparos que cuando vamos corriendo, nos suben las pulsaciones y nos cabecea la arma. Vemos aquí otro bebedero, todavía nos quedan unos 200 metros a llegar a aquellos dos, un globo que ha sido un noche que me ha gustado mucho, un cedoble bonito y además los dos en el corazón, a mí no se sufrió, ahora cuando lo recojamos saldremos de duda, vemos ya que estamos llegando al abrevadero, vamos a coger el GPS que me va a indicar la presión, viendo la presión que tenemos ahí, en estas curvas que tenemos aquí, como en esta pequeña bahía, aunque no es propiamente dicho una bahía, porque por un lago no tienen bahía, las bahías están a los mares, pero bueno, así me entendéis, vemos hay otro bebedero, que este no era el que teníamos, así que tenemos otro bebedero ahí, ahí enfrente, ya estamos llegando, madre mía como tengo las pulsaciones, como tuviera que hacer ahora mismo otro lance y va a fallar más que las copetas, más genial. Ya estamos llegando al abrevadero, ya vemos los contornos de los animales, vamos a ir despacito para que nos bajen un poquito las pulsaciones y vamos a recoger primero al nivel 6, creo que es este, si por las cuernas ibas el nivel 6, tenemos un oro, 182,50, disparo en el corazón y vamos a por el mítico, con su cuerna característica de mítico, efectivamente le hemos impactado en el corazón, 237,30, una cuerna muy grande, vamos a ver, veis como lo hemos dado en el corazón, voy a acercarme a la orilla, a ver si vemos algún otro animal, y si no nos iremos a la zona del lago Javier, mira ahí tenemos una hembra, está muy larga, no vemos nada, pues voy a poner mapa para que lo veáis, como veis en el lago del campo del regente y seguimos con la caza. Buscando el ciervo rojo he visto unas huellas de un jabalí que daba peso máximo, había un grupo de 4, así que he decidido cambiar la hora y a ver que nos encontremos, mira, ya lo tenemos allí viviendo, puesto que tenemos ahí el abrevadero, nos vamos a acercar despacito, hasta alcanzar una distancia óptima para poder disparar, vamos a ver, nos ponemos de pie, yo creo que estamos bien aquí, cogemos el rifle, calibramos la distancia, apuntamos y respiramos un poquito y fuego, veámoslo de nuevo, madre mía, le hemos dado, se ha quedado un cieso, doble pulmón, así que vamos a coger otra vez los pragmáticos de visión nocturna, como he dicho, vi las huellas, como tenía localizado el abrevadero, me fui a la tienda que tengo un poquito más atrás y cambié la hora a partir de las 12 de la noche, puesto que de 12 a 3 se están viviendo, ahí vemos un nivel 3, está nervioso, vamos a hacer si va a aceptar bien, a ver si le puedo dar, apuntamos y disparamos, le hemos dado, yo creo que le hemos impactado bien, pero bueno, ahora saldremos de duda, vamos a recoger primero el animal, no vemos nada, con los climáticos de visión nocturna, así que vamos a recoger el nivel 5, sí, mira, hemos visto ahora mismo que acaba de morir, habéis visto que se ha puesto la presión energética, tengo la tienda aquí a la derecha, es decir, al este y me brindando desde ahí hasta el abrevadero que lo tenía localizado, vaya, no se me deja poner la hora para que veáis, bueno, ahora luego lo pondré para que veáis la hora, venga, padre, vente conmigo, vamos a recoger estos animalicos, a ver el cochinete que nos arroja, desde luego tenía muy buena puntuación, venga, padre, búscamelo que de noche, de noche cuesta un poquito, y más cuando hemos señalado a otro animal y el contorno hacía, se nos ha vuelto amarillo y nos cuesta verlo, yo, sí, ya lo vemos ahí, ya lo vemos ahí, vemos el contorno amarillo al lado del del abrevadero, venga, búscamelo, corazón mío, ya sale el perrete corriendo, se tiene que ganar las galletitas y el pienso, y vemos a ver la puntuación que nos arroja este, madre mía, un doble pulmón fijo, efectivamente un doble pulmón, un diamante, 149,60, un diamante muy aceptable, no está mal, los he visto mayores, pero es un animal muy bonito, y vamos a recoger al otro a nivel 3, a ver qué puntuación nos arroja, venga, parrete, búscamelo, a ver si lo encuentras, que ha sido muy cerquita, vemos que el parrete sale corriendo, nos guiamos por el GPS, vamos a dar una carrerita, y luego más abajo también vi unas huellas de un grupo de muflones, había dos que marcaban peso máximo, así que luego me volveré a la tienda, cambiaré la hora, en este caso la pondré a partir de las 6 y media de la tarde, y a ver qué tal si nos dan los lances, vemos ya el contorno cian del animal, vemos los sangrados, le hemos dado un pulmón, ya ves que puntuación nos arroja, ahí tenemos un bronce, nada, le hemos dado mal, le hemos dado mal, en fin, pues yo creo que voy a poner el mapa, y me voy para atrás, y voy a cambiar la hora, a ver si localizo a los muflones en sobrevareo, ya hemos cambiado la hora a las 8 menos 10, para poder localizar a los muflones bebiendo, cogemos los primáticos de su nocturna, y ahí tenemos un 3, otro 3, un 2, un 5 media, un 5 media, ese era el que tenía el peso máximo, yo creo que también tiene que haber un nivel 4 con peso máximo, vamos a acercarnos despacito, ahora que no nos ven, no tengo puesta la linterna ahora, porque no sé si la linterna nos van a ver, creo que no, luego la pondré cuando dispararemos, para localizarlo, mira ahí está el 5 media, desde luego que en esa misma zona también tenemos los abrevaderos de Davis y de Ronda, pero lo vamos a encontrar a partir de las 10 y media de la mañana, vamos a ver, ahí lo tenemos, nos vamos a acercar despacito, un poquito más cerca, para tener una distancia óptima, yo creo que ya está aquí, nos vamos a poner el suelo, sí, sobre 150 metros, 140 y tantos, venga, perfecto, quédate, cogemos, respiramos y disparamos, veámoslo de nuevo, madre mía, ha caído, disparamos el que está al lado, el que también ha caído, a ver si podemos hacer algún otro, no vemos nada, sí, sí, está muerto, por lo menos uno, ya no sé si son uno o dos, ¿veis dónde había batado el jabalí antes, que hemos cambiado la hora? Pues vamos a recoger a este animal, vamos para adelante, encendemos la linterna, sacamos nuestros prismáticos, no, vamos a coger el GPS primero, vamos a coger el GPS, le decimos a Parrete que venga, escuchamos, hay otra llamada, la detencia, vamos a ver si lo podemos localizar, mira, ahí está, un nivel 3, ahí tenemos dos animales, pues vamos a coger el 308, le apuntamos y disparamos a uno, vamos para allá de ese tiro, y ese creo que también, en fin, mala suerte, bueno, pues vamos a recoger a nivel 5, y a nivel 3 creo que era, que tenemos al lado, ahora miraremos si hemos impactado o no hemos impactado nosotros, la caza nocturna es más complicada, puesto que no se ve bien, sobre todo cuando abatas un animal, no lo ves, solamente lo ves si está vivo, vamos a ver, aquí tenemos nuestro animal, diamante, 182,40, le hemos dado en el pulmón y en el hígado, desde luego tiene una cuerna preciosa, y una puntuación bajita, pero aceptable, así que vamos a... vaya, no lo he guardado, luego lo recuperaré, luego lo recuperaré, mira, aquí tenemos un nivel 3, este sí, lo hemos atravesado de lado a lado, y vamos a ver si podemos recuperar el otro, que si vemos la presión energética, eso significa que sí le hemos dado, yo pensé que había fallado, así que vamos a recogerlo, aunque se nos ha olvidado disecar el... el muflón, no hay problema, puesto que en las últimas piezas cazadas lo podemos, lo podemos disecar, para recuperar, escuchamos nuestra llamada, la advertencia, vamos a mirar, a ver si lo hubiéramos, y poder hacer una primera, ahí va, es un nivel 3, cogemos el rifle, y disparamos, ese animal está muerto, a ver si le hemos dado pulmón o hígado, o doble pulmón, aquí tenemos una plata, pues vamos a amunicionar, recoger aquella, yo pensé que este que hemos cogido no lo habíamos dado, pero sí, sí le hemos acertado, venga, aparece, búscamelo, que la noche es oscura, y no se ve muy bien, vemos aquí hábitat, me parece, no, son movimientos de animales, no son hábitat, son movimientos de animales, vamos a ver, ahí vemos las huellas, y ya vemos el contorno cial, ya ves que puntuación nos arroja por las cuernas, es una platilla, efectivamente, una plata, parece que escucho lobos, voy a coger el arco, no, no, no son lobos, me ha parecido que eran lobos, así que os voy a poner el mapa, para que veáis donde ha sido, en el parque Javier, aquí también podemos encontrar bebederos, vamos a irnos para allá, a ver si vemos algún animal que hay, y podemos hacer más lance a los muflones, una vez que se nos cargue el desplazamiento, llegamos a la tienda, y vamos a mirar, nos subimos aquí al trípode, vamos a mirar, puesto que por aquí también tengo bebederos, no vemos nada, de algo que estos climáticos de visión nocturna están bien, pero hay que reconocer que no tiene mucho alcance, bueno, no vemos nada, os voy a poner el mapa, para que veáis donde ha sido antes, vaya, nos ha desaparecido el brevadero por la presión, pero no pasa nada, sabemos que está ahí, y solamente recordaros que ha salido una beta nueva, para jugadores de Steam, es decir, la tienda DLC, y en próximas actualizaciones será para otras plataformas, voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza, hasta la próxima.